Shalom Jaberim, Shalom Jaberim desde la cubierta del barco pirata. Me acordé hace un rato los tiempos de cruzar en el buque Eladia Isabel, una o dos veces por semana, entre la ciudad de Colonia, en Uruguay, y la ciudad de Buenos Aires. Y recuerdo que me encantaba, poco antes de la hora en que empezaba a amanecer sobre Buenos Aires, yo estaba sentado así, en el piso de cubierta, mirando hacia la proa, disfrutando del paisaje, de la sensación de ese estar meramente fluyendo entre olas suaves, a punto de llegar a Puerto Seguro. De algún modo siempre sentí que ese navegar es una preciosa metáfora acerca de la vida misma. Y entonces, ahora que estamos trabajando en el Templo de Pasos, así de juntos, estamos creando, desposito, como si fueran cubiertas distintas en el barco, desde las que se puede ver lo mismo, el camino que vamos construyendo, pero cada vez desde un ángulo distinto, en un modo distinto. A veces se puede leer en un poema, o escuchar en un video larguísimo que estudia algo desde adentro de libros, o en un video muy corto que solo hace una representación de una escena, que quiere insinuarte algo de lo que queremos hablar. Y a veces en pinturas, y a veces en pinturas que son meditación. Yo estudio todos los días, y pienso todos los días, un buen rato antes de mi primera plegaria del día, y luego antes de la segunda. Y dedico mucho tiempo a tratar de comprender cuál es el mejor modo de expresar, de compartir, cada cosa que aprendo y que pienso, de tal modo que sea traducible a la vida misma, de tal modo que quien lo recibe pueda sentir que tiene una herramienta en su vida. Cuando pinto cuadros, o cuando hago arte digital a partir de las fotos que tomo, de los cuadros que pinto, o de otras cosas, estoy buscando expresar cosas que, expresadas en palabras, ya sea dichas o escritas, van a ser muy largas y acaso muy complejas. Y a veces también lo hacen, por supuesto. Pero de pronto, en el momento en que lo pienso, sin palabras, y lo siento en color, en forma, en textura, en algo que impresiona mis ojos, y desde mis ojos me hace sentir algo. Entonces, en ese momento quiero compartirlo de modo de que sirva de portal para pensar esas cosas. Les da una inspiración básica, repentina, un prompt, así, como ya se hace con las inteligencias artificiales, que le das una frase de partida y le dices quiero un poema o quiero un cuento, y te escribe un poema o te escribe un cuento. Es terrible, tenemos que hablar de eso. De esa manera, yo intento producir, en medio de mi propia meditación y mi plegaria, instrumentos que sirvan así, de portales, de prompts, de algo que, caramba, lo ves, y de pronto justo es eso lo que tenías que ver ahora para salir a pensar lo que conviene que pienses. Para eso, estoy haciendo, estoy compartiendo con ustedes varios experimentos. Tenemos funcional, pero bastante quieta y con mucho trabajo por hacer adentro a nuestra galería de artes en el metaverso, en spatial.io, la galería Abracadabra, pero hace como tres meses que no hacemos ahí nada, ya vamos a volver. Tenemos libros en los que traduzco en palabra escrita estos estudios y pensamientos con ayuda de Hashem, el octavo libro de la serie, Sanar el alma, está progresando lentamente y espero que sea cuestión de semanas que por fin podamos presentarla. Y ahora tenemos esta idea, porque empezamos ofreciendo cuadros, los cuadros propiamente dichos, tal como salen de mi atelier, aquí al costado, pero sucede que eso requiere de inversiones de dinero más serias, incluso para poder enviarlos, y ni hablar que un cuadro que recibió mucho, pero mucho tiempo de atención a lo largo de semanas le corresponde a una inversión de dinero. Entonces pensé que tiene que haber algún otro modo, sentimentalmente menor, pero mucho más eficaz y parsimonioso, de compartir con ustedes estas imágenes que amo hacer. Así que les presento nuestra tienda Abraca Adabra en Red Babel. Aquí lo que vamos a encontrar en esta primera fase es una serie de trece diseños, trece imágenes, trabajadas, todas ellas vienen de trabajos hechos con lacas en spray, con colas vinílicas, sobre canvas, sobre lienzo, y todas ellas tienen un trabajo de edición digital a continuación. Y lo que hicimos acá es aprovechar el servicio que brinda Red Babel con precios la mar de decentes y entonces tomamos el servicio de ellos para poder ofrecer a quien quiera estas mismas obras que son meditaciones expresadas en lenguaje plástico y gráfico, pero impresas sobre cosas, de modo tal que de acuerdo a como cada quien lo sienta y de acuerdo a la disponibilidad de dinero también de cada quien para invertir en esto, haya posibilidad de que todos y cada quien tengan de algún modo, desde una chapa de las que se prenden a la ropa por menos de dos, tres dólares, una cosa así, hasta un lienzo para una pared entera o una cortina de ducha pasando por una cantidad tremenda de objetos en los que podemos imprimir estas ilustraciones, estos dibujos que quieren ser portales de meditación, puntos de partida. Entonces van en camisetas y en vestidos y en mochilas y en polleras y en calcetines y en alfombrillas para el mouse y en tapas de cuadernos y en un sinfín de cosas más engordas, por supuesto, en fundas y protecciones para teléfonos y para tablets, en una infinidad de cosas y con niveles de inversión del tamaño que cada quien quiera. Y creo que va a ser un buen modo, a cada imagen, a cada diseño, le acompaña un título y un texto descriptivo que de alguna manera se agregan, suman al sentido de la ilustración misma una descripción de la meditación que me llevó hasta ella. Y la verdad tengo la esperanza de que va a ser de bien para quien elija a ver cuál de las meditaciones estas es la que me va a acompañar en este proceso, en esta etapa del camino y de vuelta sea en la manta para su cama o en una chapita para poner acá o en una t-shirt o en una campera en cualquier cosa en que lo elija va a tener el diseño acompañándole por una inversión mucho menor que la de comprar un cuadro original y va a estar a disposición de todos a la vez. Con ayuda de AYEM vamos a hacer también algún proyecto NFT con todo esto pero acá el primer objetivo es que todo esté a disposición de todos. El segundo objetivo imprescindible también es que el Templo de Pasos como proyecto miren se me cayó aquí a mis espaldas este San Pedro precioso que me regalaron ayer por la noche después lo vamos a acomodar bien aquí a mi espalda tengo tomillo y tengo malva rosa y tengo orégano y tengo menta y tengo romero también todo eso a mis espaldas y regué hace unos minutos así que me senté aquí con ustedes a disfrutar el aroma básicamente. Creemos también que el Templo de Pasos como proyecto como proyecto en el que ocurren cosas todos los días y cosas grandes y cosas buenas sea económicamente sustentable de modo que proyectos como este que tenemos para compartir si si lo difundimos y si cada quien lo comparte y si viene gente que va a disfrutar de estos objetos impresos porque le van a hacer bien bueno eso nos va a ayudar también en que el Templo de Pasos con todos sus proyectos satélite resulte sustentable hasta aquí una primera actualización con ayuda de Hashem vamos a seguir el link viene aquí acompañando y que sea para bien amigos míos gracias por acompañarme hasta aquí shalom shalom